¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy continuamos con X-Men 97, más específicamente los capítulos 3, 4 y 5. Y la verdad tengo que decir que siento que me estafaron, porque dejé que pasaran 3 capítulos porque dije en el capítulo 5 vamos a tener la resolución del capítulo 4. Y no, nos engañaron, hemos sido engañados. Así que vamos a hacer esto distinto, porque como son 3 capítulos... Bueno, creo que quiero dedicarle más tiempo a la sección con spoilers. Así que, sin spoilers y bien preciso, bien resumido, el capítulo 3 tiene cosas buenas pero se apresuraron mucho, el 4 es uno de los peores hasta el momento, sin ser realmente malo, y el 5 es mitad mediocre y mitad excelente. Considerando todo eso, puedo decir que en general esta serie ha sido una mezcla de cosas buenas y cosas malas, donde veo un montón de potencial desperdiciado. Y así como hasta ahora, recomendaría verla, pero teniendo en consideración que además de tener muchos problemas heredados de la serie de los 90, también tiene problemas nuevos, que eran fácilmente evitables. De esto les voy a hablar en la sección sin spoilers, pero quiero que quede claro, aún así, creo que es una de las pocas cosas decentes que ha salido en Disney+, y hago énfasis en decente, no mucho más que eso. Pero bueno, ahora vamos con spoilers. Ya les avisé, así que si no quieren arruinarse estos capítulos, les recomiendo verlos primero y después volver a esto. Aunque seamos sinceros, me imagino que a estas alturas ya todo el mundo vio estos capítulos. Spoilers en 5, 4, 3, 2, 1. Y empezamos en el capítulo 3, justo donde quedamos del 2, con Dodgy en Grey y con Wolverine sobándose las manos como en el clásico meme. Y por lo visto, Jean escapó a un laboratorio, no están muy claras las cosas, y Beast trata de averiguar qué carajos pasó. Y claro, resulta que la Jean nueva es la original, por lo que Cyclops tiene muchas cosas que explicar. Porque claro, como sospechábamos la otra Jean, Madeline fue enviada por Mr. Sinister para obtener un hijo de Jean y Cyclops. Acto seguido, tenemos lo mejor del capítulo, el atuendo de Madeline... Perdón, es que esta serie se convierta en una especie de serie de terror. Y sí, tengo que ser sincero, cuando oía a Madeline fue como... ¡Mucha ropa! Pero bueno, como no podemos tener cosas buenas, esto dura menos que Jean con nadie en American Pie. Porque Jean salva a los X-Men, mientras Madeline escapa con Nathan, su hijo. Y acá es donde me pregunto, ¿los X-Men cayeron de cabeza cuando eran chicos? Porque van derecho a la mansión de Sinister a los 5 segundos de que fueron derrotados por Madeline. Esto tiene que ser la estuidad más grande del mundo. Y claro, de no ser porque Jean los salva, no tendrían absolutamente ninguna posibilidad. Así que las doy 15 hacen amiguis, rescatan a Nathan, el que ahora está infectado con el virus de Sinister. Y por lo mismo visto, se lo lleva al futuro. Cosa con la que Cyclops no está de acuerdo. El padre del año. Pero bueno, es más que obvio que Nathan va a convertirse en Cable. Y para terminar el capítulo, tenemos a Madeline dejando la mansión. Y por otra parte, a Storm hablando con Ford, que por lo visto le va a volver los poderes. Lo que haría que Storm haya pasado menos de 30 minutos sin sus putos poderes. Y pasando al capítulo 4. Ay, al capítulo 4. Este capítulo gira en torno a Jubilee y Roberto. Por lo que apenas vemos a los X-Men. Los vemos al principio cuando Magneto no quiere celebrar el cumpleaños 18 de Jubilee. A pesar de que los fans a lo largo de todo el mundo lo celebrarían porque por fin Jubilee es legal. Y claro, Jubilee quiere ir a un arcade. Y en vez de eso, termina en un mundo creado por Mojo. Un villano clásico de los X-Men. Y lo que hace Mojo es meterlos literalmente en un videojuego para entretención de su audiencia. Acá pelean contra Sentinelas, contra Magneto. Y todos en estilo 16-bits. Hasta que eventualmente se encuentran con una versión digital de Jubilee. Que es mayor que la Jubilee normal. Creada para probar el mundo de Mojo. Sí, esto es muy confuso. Así que tenemos el típico discurso de que Jubilee debe crecer. Escapan del mundo de Mojo. Y sería todo por este segmento. Gracias, fuiste bueno. Porque sí. El segundo segmento gira en torno a Storm. Que está escondida en la cabaña de Ford. Acá solo es importante que Ford revela ser parcialmente responsable. De la creación de la tecnología que le quitó los poderes a Storm. Por lo que tiene sentido que quiera curarla. Y además nos muestran que son atacados por el adversario. Que es como una ave demoníaca o algo por el estilo. No tengo idea de qué carajo es. Y lo peor de todo. Es que esto nos lleva al capítulo 5. Y en el capítulo 5 nos vamos a averiguar qué carajos pasó con Storm y Ford. ¿Por qué no nos muestran eso? Por el contrario. Este capítulo gira en torno a Rock, Magneto y Gambit. Que van a Genocha como embajadores. Una vez allá se encuentran con Madeline. Que desapareció por cuanto un capítulo. Y con Night Troller. Y mientras Magneto se reúne con el consejo de Genocha. Rock, Gambit y Night Troller visitan Genocha. Que es la sección donde sutilmente nos recuerdan que ahora los X-Men son más sobre diversidad e inclusión que antes. Por mientras, en la mansión de los X-Men. Tenemos un equipo de noticias entrevistando East y Cyclops. Mientras Wolverine y Gen prefieren no unirse a esto. Gen, confundida por todo lo pasado. Para variar deja de estúpido a Wolverine. Bueno, por lo menos le dio un beso. Pero Wolverine ya sabe cómo es esta dinámica. Así que le da solo un consejo. Y hace como que nada pasó. Bien jugado Wolverine. Bien jugado. Mientras tanto, Cyclops revienta el estilo de Magneto al ser cuestionado por su hijo. Al que estaba tratando de ocultar. Lo que nos lleva a una escena en la que nos hacen creer que él y Gene estarán bien. Pero no. No era Gene. Era Madeline. Y por lo visto han estado hablando desde que se fue de la mansión. Lo que no le agrada mucho a Gene. Y tengo que decir que a estas alturas no sé si estoy viendo X-Men o si estoy viendo una puta novela de Televisa. Pero bueno. El consejo es que Nuestra le pida a Magneto ser el líder del país. Pero él solo va a acceder si Rock lidera con él. Bien jugado Magneto. Bien jugado. Por esto Rock por fin se sincera con Gambit y le cuenta de su pasado con Magneto. Por lo que ahora parece que van a ser solo amigos. Porque a Rock no le basta estar con alguien a quien no pueda tocar. Y acá tengo que decir. Sería divertido ver la reacción si los relays estuvieran invertidos. Lo bueno de esto es que Rock se da cuenta de su horror bastante rápido. Porque al besar Magneto dice. Quizás hay cosas más importantes que ser ridículamente atractivos. Lo malo es que los Sentinelas atacan Genocha. A pesar de que Cable viene del futuro. Cable Cable como quieran llamarle. Y claro. Cable es Nathan. El hijo de Magdalene. Aunque creo que todos lo saben a estas alturas. Menos Magdalene y menos Cyclops. Y en resumen. Acá vemos a Rock, Gambit y Magneto. Intentando salvar a todos. Cae Nightcrawler. Y a poco empiezan todos a ser derrotados. Magneto intenta salvar a todos. Pero no lo logra. Sacrificándose en el intento. Lo mismo pasa con Gambit. Que logra salvar a Rock. Pero no se salva. Aunque tengo que decir. Qué maneras de hacer brillar a Gambit. Jeff Kiss. Esto es como una de las mejores secciones de esta serie hasta el momento. Y terminamos el capítulo. Con Rock. Finalmente tocando a Gambit. Pero la razón por la cual puede tocarlo. Debería ser bastante clara. F por Gambit. Y eso fueron los capítulos 3, 4 y 5 de X-Men 97. Y realmente no sé por dónde empezar. Porque tengo claro que mucha gente está amando esto. Pero lamentablemente yo estoy viendo potencial desperdiciado. Y nótese. Digo esto como un halago. No como un insulto. Porque en el fondo. Creo que por cada cosa buena que hacen acá. Hacen otra proporcionalmente estúpida. Algo que no sé si es heredado de X-Men de los años 90. O si simplemente lo están haciendo sin darse cuenta. Porque para desglosar esto en partes. En el capítulo 3. A pesar de tener una excelente base para casi toda una temporada. Soluciona lo de Mr. Sinister. Madeline y Nathan. Tan rápido. Que le quitan todo impacto posible. Esto arruina en parte un capítulo que tiene secciones excelentes. Como Madeline atacando a los X-Men. Y el posterior asalto a la mansión de Sinister. Después en el capítulo 4. Tenemos que en vez de desarrollar una historia. Nos tiran dos. Donde una se siente completamente fuera de lugar. El cumpleaños de Jubilí y todo lo de Moyo. Y la otra recibe muy poco tiempo. Y ni siquiera nos dan una conclusión en el siguiente capítulo. Y a mi parecer. Esto sí que deja clarísimo. Que no están estructurando bien el ritmo de estos capítulos. Y posiblemente no van a estructurar bien el ritmo de toda esta temporada. Y por último. En el capítulo 5 nos entregan un capítulo relativamente aburrido. Con el típico mensaje de diversidad. Que es más que obvio. Lo iban a utilizar en algún momento. Para terminar con una de las mejores secciones de acción. Que han tenido hasta ahora. También tengo problemas con que en este capítulo. En la primera mitad se nota mucho la economía de animación. Que a ratos parece más un Motown Comic. Que una serie animada. Y sí, sé que desglosar esto de esta forma es bastante simplista. Y quizás bien aburrido de mi parte. Pero quería demostrar mi punto. Por cada cosa buena, hay una cosa mala. Y los traños que acá tienen una buena base para poder contar historias. Pero por algún motivo decidieron saltar rapidísimo. Por algunas cosas que quizás necesitaban más desarrollo. Solamente para centrarse en otras que ya hemos visto antes. Como los malditos triángulos amorosos que hacen que esto parezca, no sé, la rosa de Guadalupe. Y la verdad no es que me molesten los triángulos amorosos. Pero la idea es que una serie tenga un buen ritmo. Y que aproveite las oportunidades narrativas que plantea. Cosa que no siento que esté ocurriendo acá. Por todas las razones que ya mencioné. Así que, para ir finalizando. Honestamente, creo que esta es una serie pareja. Ni más ni menos. Pero con una base que podría servir para una serie excelente. Y eso es lo que más me molesta en el fondo. Que todos los elementos están ahí. Buenas historias, segmentos de acción que van de decente a muy buenos. Excelentes dinámicas entre personajes. Pero, nada de esto sirve si no lo utilizan. Porque en el fondo, no están aprovechando las buenas historias que podrían estar desarrollando. Por otra parte, para tener los segmentos de acción excelentes. Están sacrificando la animación de otros segmentos. Y más encima, a las dinámicas entre personajes no le están dando tiempo para respirar. Que refleja un poco todos los problemas de ritmo que ya mencioné. Porque realmente, no sé a quién se le ocurrió. Meter elementos que servirían como para dos temporadas. En una sola. Es como que hubieran tomado dos temporadas y las aplastaron en una sola. Así que sí, seguiré viendo esta serie. No creo que sea un desperdicio. Tampoco tiene tanta cosa progresista que para mí es un plus. Pero sí creo que se habrían beneficiado de quizás tener una temporada con menos capítulos. Donde desarrollaran bien una de las mil cosas que nos han tirado encima hasta ahora. Porque así como está, creo que ni con Cable volviendo del futuro al final de la temporada van a poder darle una resolución a todo lo que están estableciendo. Quizás sí llaman a Deadpool. No sé. Dito eso, ¿qué les ha parecido a esta serie? ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? Pueden dejar su opinión en la sección de comentarios. También pueden dejar sugerencias de temas que quieren que hable acá. Ya sean juegos, películas, series, etc. Y bueno, sin más que decir, me despido. Espero que estén muy bien. Será hasta un próximo video. Adiós. Y tengo que decir, después de ver el atuendo de Myelin en el capítulo 3, ¡No culpo a Cyclops!